Casi la totalidad de los centrales que deben moler en la actual zafra ya producen azúcar. Faltan dos que se incorporarán antes del 10 de febrero. El adiestramiento que concluyó obedece a una de las 93 medidas aprobadas para el sector. Nos ha servido de mucho para la elaboración de la estrategia de desarrollo de la empresa hasta el 2030. Con una visión, un enfoque de profesión estratégica que es una herramienta científica que nos dota de muchos conocimientos para encaminar y buscar las soluciones que hoy nos atocan. El principal problema que hoy nosotros tenemos en esta empresa es la falta de caña que tenemos, la cantidad de área vacía y los bajos rendimientos. Nosotros tenemos el reto de garantizar el 100% de la caña que tiene que moler nuestro central para garantizar los 150 días de zafra. Seminarios e intercambios sobre las medidas se desarrollaron también en la base productiva organizados por el sindicato y la ANAP. Hemos visto cosas que nunca hemos visto atrás del corte, carretones de tracción animal, de güey, recogiendo la... defendiendo el estimado. Defendiendo el estimado. Hoy marcha el estimado sobre el 100% después de casi dos meses. Eso muestra la caña manual que antes se quedaba porque no había incentivo. Antes un obrero ganaba 50 pesos, hoy se puede ganar por una tonelada de 300 pesos. Varias medidas mejoran el salario de quienes hacen la zafra en todos sus eslabones. Por ejemplo, una es sobre el pago de la caña de azúcar a los productores. Es algo hoy que es un incentivo muy motivador que incluye dentro de ella el pago a los trabajadores. Es decir, que ya el trabajador ve más incentivos en el aporte de él al desarrollo de la zafra. El tema del arrendamiento de los camiones es una medida hoy muy importante. Es decir, la unidad productora y la empresa podemos arrendar esos camiones. Y incentiva igual el pago del camionero. Imprescindible cumplir además la siembra de caña. En el Uruguay de Santi Espíritus, el plan es uno de los mayores de Cuba, con más de 7.000 hectáreas a plantar en el año. Tenemos la tierra, tenemos los hombres, los hombres comprometidos, los cuadros. Y con los equipos que tenemos, tanto los estatales como la unidad productora, que es una de las medidas, pensamos lograr. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.